Mi nombre es José Altamirano y esta es mi presentación de finanzas de largo plazo. En la siguiente presentación vamos a entregar una alternativa de financiamiento que busque un mayor beneficio para la empresa. O una mayor rentabilidad para la empresa. Para esto vamos a tomar como ejemplo un ejercicio realizado en la actividad anteriormente subida en el sistema. De la actividad anteriormente subida elegimos el ejercicio 3. Acá está el detalle del ejercicio y el desarrollo. En el ejercicio anterior teníamos como datos fundamentales que nos financiamos en un 45% por crédito bancario y en un 55% por capital propio inversionista. De este proyecto el WAC que nosotros obteníamos era de 12,921 y la rentabilidad del proyecto era de 15%. Por ende era mayor la rentabilidad que el WAC, el costo que me costaba llevar a cabo el proyecto. También tenemos una tabla de rentabilidad que entrega unos mayores detalles. Resumidas cuentas, el ejercicio anterior, como mencionaba anteriormente, decía que tenía una rentabilidad de 15% y un WAC involucrado de 12,92. Por lo cual para la empresa era beneficioso tomar el proyecto y llevarlo a cabo porque le iba a entregar ganancias a la misma. Le iba a hacer crecer. Si este proyecto lo analizáramos con número, podríamos decir que la empresa estaría ganando 20,790 dólares. Si lo dejamos con dólares. El cambio que se sugiere o alternativa, analizando el mismo caso, es financiar en vez de con un 45% con crédito, financiar con un 75% a través de crédito y con un 25% a través de capital propio o inversionista. Lo que yo consigo con esto, con esto puedo hacer reducir notablemente mi WAC, ya que voy a poder reducir impuestos por estar solicitando créditos bancarios. Finalmente con esto mi WAC va a quedar de 10,373, teniendo la misma rentabilidad de 15% para la empresa, lo cual me va a bajar mayores ganancias. Pero para tener esta mayor ganancia, lo único que bajaría en este caso sería la rentabilidad para los inversionistas. Pero bueno, nuestra alternativa la estamos viendo para buscar lo mejor para la empresa y el crecimiento de la misma, es una alternativa que nos serviría mucho. Si comparamos en el ejercicio anteriormente, de hecho, al tener el 45% de financiamiento por crédito, la empresa terminaba ganando 20,790 dólares. Al financiarnos en el mismo proyecto con un 75% a través de crédito bancario, lo que pasa es que la empresa tenga ganancias de 46,270 dólares. Lo cual nos muestra el beneficio de hacer este cambio de financiamiento. Acá están los flujos del proyecto. En conclusión, nosotros tenemos que ver siempre antes de tomar un proyecto si queremos tener un mayor beneficio para el inversionista o para la empresa. En este caso, como queríamos un mayor beneficio para la empresa, la alternativa está dada. Muchas gracias. Hasta luego.